Lumi Lumi Lumi, 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 despierta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tíntel! Espérate, 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 espérate ¡Rapión! 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 Me invito a cenar ¿Qué hago? Lo primero, me encargo de eliminar tus imperfecciones y lo segundo, te he visto yo ¡Me encanta! ¡Te voy a mirarte amor! ¡Ay, Lumi! No No, tampoco ¡Vuala! ¡Ay, Lumi! ¿Qué haces así? Bueno, bueno ¿Y a cuál sí tiras primero? A verdad, ¿no? Digo ¿Él es más guapo que Gastón? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tiene que darle un poco! Mmm... 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 ¿Qué tengo? Ponte estos guantes y no te los quites que nadie vea esa deformidad ¡Ay, Mada! ¡Ay, Mada! ¿Pella? ¡Betia! ¡Adam! ¡Adam! ¡Bella! Como tu nombre ¡Ay! ¡Ay! Discúlpame Es que Ay Dios Los agujeros me están matando Vengo Vengo caminando desde Desde pronto Desde lejos Ay gracias Es que no me gustan mucho las fotos Me puse una Un tanto vieja Pero igual Lo bueno es que Te vi en persona Y Eres mejor en persona La pera Si es lo mismo Tienes mucha hambre creo Voy a pedir La carne La carne aquí es especial Es jugosito La sana ¡Soy vegana! ¡Ay! Oye Son las Es que Tengo que llamar A esta hora A mí La carne La carne Usted L El El Deal El 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 Este tipo resultó ser una bestia ¡Me va a comer! ¡Uh! Pero que picaros ¡Idiota! ¡Me va a comer literalmente! Bueno, querida, no hay nada que pueda hacer Me gustaría ser tú Divino, gracias Pero la verdad, no puedo Aprovecha esa bestia ¡No, no, no! ¿Ensalada? Sí, me tomé el atrevimiento de pedirla Mientras atendías tu llamada No tenías por qué ¿Eso es queso? ¿Eso es queso? ¡Soy vegana! ¿Tú no entiendes el significado de vegana? Nosotros no comemos nada Los animales, ¡ay, por Dios! Discúlpame No quería hacerte sentir mal ¡Ay, no! ¡Perdona! ¡Me es cero! ¡Me es cero! ¡Ay, hola! Oye, ¿tú me podrías retirar este plato, por favor? Gracias Ay, no Ay, no Mi, 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 mi amiga Mi amiga, ella Mi amiga de toda la vida Ella se Ella está encargando los mensajes Espera Ella, ella se quedó Se quedó atorada ¡Ay, por Dios! Se quedó atorada En el asentor de su edificio Y ella, ella, ella Ella es mi mejor amiga Y es claustropóbica Pobrecita Yo Oye, yo me tengo que ir En serio Gracias, chao ¡Oye, pero desvira! ¡Eh! ¡Oh! Tenía que acabarse el acondicionador Sí A la acondicionadora ¿Y qué te gusta hacer? ¡Ah! Perfecto Oye, Linda ¿Te vimos algo de cenar? Perdón Bella Es que suelo confundir Un poco los nombres ¿Puedes decirlo con un cumplido? Mesero Dos platos de carnes finas Pero Soy vegana Uff Pero no estás tan pálida Bueno Hoy puedo hacer una excepción Para salir de la rutina Oye ¿Sabes algo? Toma la foto ¡Ay, sí! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Solo yo? Ah Sí, claro Ok ¿Por qué? Ah ¿Y solamente tomaste una? ¿Qué es lo mismo? Mmm ¡Qué rico! Un momento Vamos a comer Así que quítate los guantes ¿Qué porquería es esa? ¿Qué? ¿Qué hay? Eso que tienes en la mano Es Es Un accidente en la cocina O sea No sé cómo una mujer puede tener eso O sea Tienes que ser tonta O bruta Para tener eso ahí Mira, ¿sabes qué? Mejor busca gatos Para que no te quedes sola Para que no te quedes sola No sé Lo Adam, ¿puedo hablar contigo? Bien Quiero pedirte perdón por cómo te traté Perdóname tú por haberte engañado Solamente quería Era interesante para ti Quería llamar tu atención Las manos más bellas que he visto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!